Hola Rosa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Desde qué hora en la fila? De las 4 de la mañana. ¿4 de la mañana? ¿En qué vino? En Reví, porque vivo lejos. Vive lejos. ¿De qué zona? De Barrio Centenario. ¿Para dónde quiere entradas? Yo quiero para Carmen Barbieri o para Florencia de la B. Ajá. Bueno, ojalá que consiga. Gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Elizabeth. Bueno, ¿para dónde, Elizabeth? Para Cuópolis. ¿A qué hora llegaste? A las 3. ¿3 de la mañana? Sí. ¿Y había gente ya? Sí. ¿La tormenta había pasado? Sí, estaba tranquila. ¿Vinieron con la carpita, todos preparados? Sí, preparadísimos. Bueno, me alegro. Entonces, espero que consigan. Gracias. ¿Tu nombre? Natalia. Natalia, ¿para dónde querés? Para Cuópolis. Para Cuópolis. ¿A qué hora llegaste? Dos y media. ¡Bua, temprano! Sí. Bien tempranito. Después del agüita vinimos acá. ¿Y ya había gente? Ya había gente. ¿Hubo gente que le tocó la tormenta acá? Sí. ¿Sí? Ya había gente que le había tocado la tormenta y quedaron acá y... Se refugiaron. Se refugiaron bajo el techito y cuando paró, bueno, hicieron otra vez la fila. Bueno, espero que consigan, ¿eh? ¿Ya repartieron números? Ya repartieron números. Bien. Igualmente nos quedamos para quedarnos acá cuando abran las puertas. Dale, perfecto. Gracias.